Hey chicos, solamente de empezar con este video, les quiero recomendar esta página en la cual podrán ganar hasta 40.000 diamantes gratis semanales Lo único que tienes que hacer es leer todo este formulario y descargarte la aplicación que te va a recomendar esta página de aquí Así que te la recomiendo muchísimo Bienvenidos a otros maestros del Free Fire, este es el Sony Canal, soy Sony y el día de hoy mis cracks Les traigo, o bueno, les vengo a aclarar una pequeña duda sobre unos tokens que nos van a estar dando una pared glow Está genial, la verdad, es un video flash, un video rápido y para que entiendan y todos nos vayamos contentos de acá Ojito, la recarga, está bueno eso, un zafiro azul, uy este mote me gusta, ahorita me lo equipo Tenemos la recarga pesadilla también, vea, dos pájaros de un solo tiro, piedra evolutiva Pergamino de los conejitos, ahorita de pronto me cambio uno, vamos a ver Uy, también puedo cambiarlo, viene siendo por la XM8, que tenemos aquí, tengo 7 piedras Mmm, que más hay por acá, que más me gané Ah, bueno, tengo ya varios Free Fire League que hay acá No, vean eso Uy, ojito Ojito, que esto último si estuvo bueno acá Me dio lo que viene siendo este paquete patinadora que no tengo, bueno, la parte de arriba nada más y de resto Nada Ah, tenemos estas cajas de escáner Ah, quiere decir que ya tengo todas, sí, ya tengo todas Bueno, ni modo, que más para ir por acá, tokens Listo, ya no hay nada chicos Voy a explicarles rápidamente cómo funciona esto Que todo el mundo está desesperado porque quiere su pareclo de una vez Bueno chicos, les voy a explicar lo que viene siendo el 7 de noviembre Será la final de la Free Fire League League en lo que es en la plataforma de Buya Cuando lleguemos, bueno, cuando la plataforma llegue en lo que es esa final a un millón de espectadores Todos los jugadores de Free Fire recibirán su token, su token granada de mano Todos, absolutamente todos Si la transmisión llega a un millón de espectadores Ojito que parece fácil, pero yo que tú me voy ese día, lo que viene siendo el 7 de noviembre A ver lo que es la final Para que todos tengamos lo que viene siendo ese token Es la única forma Hey Sony, ¿cuántos tokens van a dar? Mucho que... No crack, cálmate que solo van a dar uno Así que tú debes escoger sabiamente la pared Y pues voy a aprovechar de una vez para mostrarles las paredes Ya que de pronto se equivocan y escogen la que menos les gusta Y bueno chicos, va a estar esta Esta Creo que esta, yo no estoy mal Y... Y ojo que esta, mis cracks Esta es bonita y todo, pero pues Es como para escalar, ¿no? Esta pared sirve para treparse arriba de Factor Y no te va a servir en los PDPs porque es demasiado pequeña Y de pronto habrá muchos que la escogen pensando de que, uy, que normal Y se dan con la sorpresa de que es pequeñita Ahora sí chicos, yo creo que ya ha sido toda la información Espero que les haya quedado claro eso Aunque yo verdad que... Verdad que yo acabo de reclamar un pergamino Un pergamino para cambiar el traje de chica O este... Yo creo que me voy por el traje de chica Ya me hagan falta los trajes de chica Este naranja está bonito, pero sí cae seguro que... Que está incubado No, me voy por este De una vez Para colección, mi crack Abrámoslo de una vez Ok, ahora me lo equipo Y el resto no tengo nada por acá Bueno chicos, si te gustó el video ya sabes qué hacer Una información breve, pero necesaria No siendo más ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!